Hola familia mi nombre es Ochun Alarínle y si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida bueno hoy en el día de hoy he querido traerles un vídeo para ayudarlos a que aprendan a hacer esbo que significa la palabra esbo en nuestra religión la palabra esbo significa hacerse una limpia esta limpia que vamos a hacer hoy va a ser para apartar enfermedades y brujería a veces como que nos sentimos un poco mal debido a tantas cargas y tantas cosas negativas que recogemos y también muchas cosas a causa de envidia y de otras de brujerías y cosas que nos tiran otras personas porque en esta como en toda la religión vamos a encontrar personas buenas personas malas personas regulares de todo tipo de personas y constantemente tenemos que estarnos haciendo limpia para poder avanzar y prosperar en nuestra vida bueno le comento que hoy vamos a utilizar el huevo que es una poderosa herramienta de absorción de todo tipo de energía que simboliza fecundidad y para nosotros la religión de yoruba le pertenece a todos los orichas casi todos los orichas utilizan el huevo para hacer trabajo con ellos pero especialmente a batalá esto no nace en ningún signo específico le estoy aclarando ya que nuestra religión la mayoría de las cosas han sido transmitidas verbalmente y todo no está escrito si no fue todo traído por los africanos que fueron traído al continente americano bueno vamos a empezar los materiales que vamos a utilizar son ocho huevos de gallina les digo que por favor si pueden antes de utilizar los huevos los refresquen bajo la pluma del agua o del chorro del agua y luego lo sequen con una servilleta para poder alejar y limpiarlo me entiendes de cualquier de cualquier energía negativa que traigan porque tú saben que en los mercados donde lo compramos o han pasado por varias manos lo han tocado varias manos y esto ha absorbido cualquier cantidad de cosas vamos a utilizar cascarilla manteca de cacao les digo la manteca de cacao como ven aquí en las manos las que traigo viene yo lo tengo así de esta presentación porque me la compro en un lugar en la pueden conseguir en otras tiendas que vienen como una especie de barritas que son para cuando tenemos los labios los labios cuarteados por el frío o algo de esto esa tiene tienen que chequear siempre que sea lo más natural que pueda que no tengan olores ni colorantes ni nada de eso que sea pura vamos a utilizar dos velas blancas algodón y un plato blanco que va a ser lo primero que vamos a hacer vamos a cubrir nuestro plato de algodón y luego vamos a acomodar los huevos y luego de esto vamos a esparcirle por arriba a romper la cascarilla y vamos a echarle toda esa cascarilla encima como están viendo que lo estoy haciendo luego de esto que vamos a hacer vamos a ponerle la manteca de cacao un consejo que le voy a dar la manteca de cacao no se puede romper con ningún objeto que sea es un ejemplo un cuchillo una cuchara nada de eso siempre lo vamos a tratar de romperla y de hacer los pedacitos con nuestra boca para que porque esto tiene su significado no me voy a extender más no quiero explicarle más pero es un consejo siempre tratan de romper la manteca de cacao con nuestros dientes y los pedacitos los vamos a ir poniendo me entienden en la en el plato aquí o donde cada vez que lo vayamos a utilizar bueno después de poner todo esto que vamos a hacer como les decía después de montado a la obra que vamos a hacer para los alejos mi consejo cuáles son los alejos los iniciados sin consagración o sea que no han coronado santos sólo montan la obra y hacen la petición o sea o dan la oración que les voy a dejar en pantalla y van a tomar el primer huevo y no los vamos a pasar que cómo vamos a hacerlo los vamos a pasar de él por los ojos primero de adentro a hacia afuera tratando de limpiar nuestros ojos por supuesto cerramos el ojo nos pasamos el huevo por encima del ojo de adentro hacia afuera sin tratar de romperlo ni nada de esto y de luego nos vamos a limpiar todo el cuerpo vamos a tratar de pasarnos la mayor la mayor cantidad de veces porque le decía anteriormente me entiende que nos limpiáramos los ojos porque qué pasa la mayoría de la maldad y todas las cosas negativas las recogemos con la vista y por ahí es donde entra la mayoría de las cosas negativas luego que terminemos de limpiarnos con el primero lo colocamos en el plato y qué vamos a hacer al día siguiente tomamos un otro huevo tratando de que no sea el mismo siempre llevar un conteo y un control de esto y no vamos a hacer lo mismo nos vamos a limpiar de los ojos todos los ojos luego todo el cuerpo y así lo hacemos hasta el octavo al octavo día al octavo día para los alejos las personas que no tienen santo coronado recogemos todos los huevos en una bolsa de papel amarillo y lo llevamos bajo de un árbol o una ceiba en caso de que no encuentren el árbol o la ceiba no se complica mucho lo llevamos a la basura y lo dejamos en la basura a las personas que tienen santo consagrado que le digo le aconsejo que montamos la obra la presentamos con dos velas frente o batalá como están viendo en el vídeo y luego cuando pase el octavo día después de habernos limpiado le damos coco al santo a loricha y él nos va a hablar dónde vamos a llevar esto donde vamos a entregar esto bueno amigos me despido de ustedes haciéndole una pequeña solicitud que se suscriban al canal si les gustó el vídeo que les me regalen un like que compartan este vídeo para que así podamos ayudar a las personas que lo necesitan yo soy ocho un alerín le y les deseo bendiciones a todos ustedes